Ya nomás A ver cómo se escucha esta hueá Aló Dos, tres, uno Sí Vamos a partir con un tema que habla del barrio sur Que está acá a este lado viejo Para la gente que vive por ahí y para la que no también Cambia ese cable, hueá Por favor Por favor Loslos Loslos O Unos As Unos 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 Bus Unos Gracias por ver el video 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 ¡Al otro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 La cota de ayer Salud cabro Sábanoche me guardé Salí del baño y me encontré Salí del baño y regresé Venía una llama Serás tú Será ella O la pelirá canta Serás tú Será ella O la pelirá canta Bien Solo Es Vale Va a ser guitar solo 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 guitar solo